¡Hola queriditos! ¿Cómo estamos? Acabo de salir de la ducha ahora mismo y me estoy mirando y llevo unos pelos me tendría que cortar el pelo ya Bueno, hoy os quería hablar sobre el tema dietas que algunos médicos aconsejan de cambiar un poco de estilo a la hora de comer comer un poquito más sano, pero bueno, es que todos los todos los bueno, todos los enfermeros y todos los médicos lo recomiendan pero es que yo por ejemplo, bueno, sabía que hay mucha gente que ha cambiado su estilo de comida a la hora de, cuando le diagnostican el tema de esclerosis múltiple es que yo ni siquiera he dejado de fumar todavía fumo, hace muchos años que dejé de fumar y hace muchos años que dejé de fumar pero después volví no o sea, con el tema de estrés y toda la pesca ¡Uy, madre mía! ¿Cómo se mueve esto hoy? ¿Qué le pasa a esto? ¿El momento? ¿No hay mucho ruido? que está el está el sordo durmiendo bueno, es que no me dijeron que dejara de fumar cambiara un poco de hábitos de comida y tal y la verdad es que no lo he hecho llevo pues manteniéndome un tiempo bueno, llevo más de un año más o menos un año pesando lo mismo y creo que lo único que se tiene que hacer es saber lo que se come no es encuentro que el tema de dietas no es que sea demasiado es bueno saber lo que se come es comer un poquito variado de todo y después es estar bien uno mismo con el tema de la comida es que, claro, es que el puedo decir si puedo comer verduras lentejas también me gusta mucho la pasta sí que acostumbro a repetir un par de veces de pasta a la semana pasta, pues espaguetis con queso con... bueno, yo supongo algún día os haré alguna alguna comida bueno, grabaré alguna comida para que veáis lo bueno es que me quedan los espaguetis o los macarrones y lo que es después es que no sé si ahora he tirado esto no he cambiado ningún hábito de comida porque peso lo mismo desde hace un año y algo y me siento bien es saber lo que comes cada cosa que comes lo que puede engordar o lo que no puede engordar y después, pues mejor comer menos por la noche comer más durante el almuerzo la merienda perdón no, merienda no desayuno que me equivoco me lío con el tema de eso bueno después, pues una comida almuerzo una merienda merienda durante la mañana un almuerzo ah, no sé si es merienda o almuerzo siempre me lío comer algo entre la tarde después de comer sobre las 4 o las 5 picar alguna cosa y después cenar poquito no tener cenas copiosas es que tampoco no no soy partidario de cambiar la dieta aparte hay gente que al haber cambiado de dieta o por ejemplo ay, coño que susto me he pegado al haber cambiado de dieta después el sistema inmunitario ha cambiado cosas de su cuerpo y le han venido enfermedades genéticas y tal lo digo por una amiga que que conozco y no me hace mucha gracia el tema de de cambios de dieta sí que he podido estar alguna temporada solo comiendo verduritas y haciendo una cosa muy sana y pero es que no es que después tengo hambre y por la noche a lo mejor me hartaba de comer bolsas de patatas y tal o sea comía súper bien durante el día y después por la noche me hartaba de bolsas de patatas risquetos y cosas así así que no hace falta creo que el tema de comida también es conciencia saber lo que comes y saber lo que te engorda y lo que no te engorda no creo que sea y llevar un estilo de vida pues bien que te sientas contigo mismo bien pues bueno pescaditos os voy a dejar me voy a acabar de arreglar que me acabo de duchar y nos vemos en un siguiente vídeo me voy a desayunar me paséis buen día chao pescaditos